Renault 4, este es el modelo nuevo, en principio, o sea, pero como puede ser que hagan esto con Renault 4 Si parece un Citroën C4 Captus He de decir que en este modelo han pinchado Igual que el Renault 5 eléctrico, pues lo han más o menos hecho bien Y en el Twingo, que ahora os voy a enseñar, pues también se parece bastante En este, aquí le han cagado Porque en poco se parece este coche a este Vamos, nada, en el frontal y poquito Este coche se parece más al Citroën C4, al Citroën C4 Captus No, a mí se me parece más A mí este coche se me parece más al otro En la configuración de arriba se me parece un poquito El frontal, bueno, frontal, lo que es el morro Pero vamos, que al Citroën C4, al Renault 4, no Este coche, aquí, se ha llamado toda la vida 4 latas Que yo no sé Renault, que él ha entrado con la perrería ahora de los motores eléctricos Que me parece bien que la línea sea esta Renault Pero el futuro es eléctrico Dado que otras marcas como BID acaba de sacar No, no la acaba de sacar, hace unos meses ha sacado Un subhíbrido Que tenía 7 coches eléctricos y presumía de ser La marca que iba a competir con Tesla La marca eléctrica por Por ser la mejor eléctrica y tal Y ahora va Y dice, pues me voy a meter un híbrido Porque las cosas quizás no vayan del todo bien Por sacar todo eléctrico Y ha sacado un híbrido Guapo, ¿eh? Yo te diría que a día de hoy es referencia en el sector Volvamos al Twingo Mirad el Twingo, que se parece un montón al antiguo Que lo bueno del Twingo es que era Era un coche muy contenido Pero por dentro era enorme Era un coche relativamente grande Para lo pequeño que era por fuera O se veía por fuera Y con el Renault 5 lo han clavado O sea, me parece Viéndolo, me parece un Super 5 de la época Normal Pintón, guapón Aquí me parece que lo han Clavado, lo han hecho igual Lo que yo no sé Porque con el Renault 4 No han hecho lo mismo Y han hecho esta cosa Es que no sé Es que es el C4 Cactus Es que no lo sé Porque Aquí creo que el diseñador Ha flojeado un poquito Luego está viendo que BID Que es una marca Que es lo que decíamos, ¿no? Que tenía 7 coches eléctricos Guapos Con potencia y tal Ha dicho, hombre Vamos a hacer híbrido enchufable Por lo que pueda pasar Y encima te está costando O te lo promocionan Como 30.000 No sé si con ayuda o sin ayuda Con unos 30.000 euros De precio de salida Que a día de hoy Un híbrido Así Con este pintón Guapón Y tal No hay O sea, me parece que este coche De la manera que ha salido Es referencia Ahora mismo Este coche me parece un poco Como la Zontes Cuando va a salir La Zontes 703F Que va a ser una revolución Pues este coche Creo que va a ser un poco La revolución En cuanto a precio Hibridación Y estilo del coche Que a día de hoy Lo que se vende es SUV Uno desea que no se equivoquen Las marcas Porque yo A mí me gusta que a la gente Pues le vaya bien Pero hombre Esto llamarle Renault 4 A mí A mí no me cuadra Yo no sé qué opináis Pero Esto menos un Renault 4 Se parece a cualquier coche Tenía que hablar de Renault Porque Esto No sé Creo que con los dos primeros Bueno, el Twingo aún no ha llegado Pero llegará El Twingo bien El Renault 5 bien Pero el Renault 4 Aquí creo que En cuanto a diseño Han patinado Vale Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!